Desde San Juan de los Morros, somos experiencia, calidad y talento. Omar David Fotógrafo presenta... A veces las cosas suceden, tan rápido van, tan rápido vienen y casi no hay tiempo para lo que importa, en realidad. Regálame cinco minutos, apague el teléfono y ven un segundo, que quiero que nos olvidemos del mundo y su inmensidad. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad, esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, espero en verdad me puedas entender. Que hoy es un buen día para besarte, hoy es un buen día para contarte, que en mí eres lo más importante. Te he dicho mil veces, te amo, no es que haya mentido, no es que haya inventado. Pero sin embargo, esta vez te lo más importante, muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin, esta vez por fin tú lo vas a escuchar, hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me quieras también, que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Hoy es un buen día para decirte que, es para mí un honor que me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Una bendición contigo amanecer. Vienen ustedes a contraer matrimonio libre sin que nadie los obligue y si venimos. ¿Duro? Si venimos. ¿Va a ver duro? Si venimos. Juan Carlos, decidí, están decididos, amarse, respetarse, mutuamente, ¿qué implica eso? No se digan groserías, no se tire cosas, todo lo que es respeto en la sala. ¿Respetarse mutuamente durante toda la vida? Si, estamos decididos. Si, estamos decididos. A ver, ¿están dispuestos? ¿Ustedes tienen hijos acá? ¿Escuchen bien? ¿Están dispuestos a recibir? ¿Ya lo tienen? Lo que Dios les dará también, amorosamente, a sus hijos, amarlos y ayudarlos en todos sus deberes. Si, estamos dispuestos. Si, estamos dispuestos. Así fue. Desean contraer matrimonio, santo matrimonio. Una en vuestras manos derechas. Juan Carlos Manuel Regena Sánchez. ¿Quieres recibir como esposa a decirle Carolina Urbaneja Cordero, y prométesele fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amarla y respetarla durante toda tu vida? ¿Quieres recibir? ¿Quieres recibir? ¿Quieres recibir como esposa? ¿Quieres recibir como esposa y prométesele fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad? ¿Quieres recibir como esposa y en la pobreza, en la pobreza, amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, quiero. El Señor hizo nacer en ustedes el amor, lo confirme. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo sepa. Y yo lo declaro, marido y mujer, puede besar a su esposa. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol y se ríe del invierno. Recibe, recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad a ti. Yo lo recibo. Yo lo recibo. Juan Carlos, recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad a ti. Yo lo recibo. Juan Carlos, recibe este anillo como símbolo de mi amor y fidelidad a ti. Ahorita se la va a colocar a ella, recibe estas arras como la bendición de Dios y los bienes que vamos a compartir. Yo la recibo. Recibe estas arras como la bendición de Dios. Como la bendición de Dios y los bienes que vamos a compartir. Yo la recibo. Yo la recibo. Así es. Con tu aire yo respiro. Tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Yo soy el hombre más afortunado. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. Yo soy el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti. Todo es amor por ti. Mi corazón te abrí. Desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría. Y así, qué bendición haya de al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Qué bendición haya de al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Llegaste tú. Llegaste tú.